Hola a todos, regresamos con los resúmenes del Federal A, los teníamos pendientes de las primeras fechas y hoy nos ponemos al día con lo que fue la cuarta fecha de este campeonato donde tenemos a Kimberley recientemente ascendido que el fin de semana pasado sacó un empate en Tandil en su visita a Santa Marina a los 14 minutos del segundo tiempo, luego de un primer tiempo parejo pero donde Kimberley impuso condiciones y tuvo alguna que otra chance para ponerse en ventaja finalmente Facundo de la Vega, el ex Aldo Sibi, logró convertir el primer tanto del partido con una jugada muy pero muy buena, allí con un sombrerito de espaldas al arco hizo pasar a los dos centrales de Kimberley y cabeceó por encima del arquero Nicolás Baez igualmente Kimberley se iba a recuperar porque a los 31 de la segunda etapa llegó el gol de Diego Martínez, el interminable goleador de Kimberley convirtió un gol de cabeza mientras le agarraban la camiseta no le importó nada, Martínez cabeceó igualmente y convirtió el 1 a 1 ahí vemos el centro de Mañas y el cabezazo de Diego, el papero Martínez de esta manera Kimberley sumó un punto más, llega a 5 y está en la sexta posición a un solo punto del quinto que es el de Mayo y está entrando en la próxima ronda